¿Qué me pruebe? Este creo que es uno de los que más les cuesta a la mayoría de las personas. A mí me costó un año de entenderlo. Donde el objetivo es bajar la barrera de entrada. ¿Qué significa bajar la barrera de entrada? Bajar la barrera de entrada es diseñar algún formato de producto o de servicio que le permita a la persona disminuir el riesgo de tomar una mala decisión, de equivocarse. Es decir, si todos mis productos salen 10.000 pesos, tengo que tener un producto de 100. Si tengo un determinado servicio y no tengo capacidad de crear otros productos más chiquitos, tengo que entregar contenido gratuito. Hacer un servicio gratuito. Esa analogía, siguiendo el modelo de las relaciones, sería como lo siguiente. Arrancaste la relación, ¿no? La chica ya saliste una vez, todo bien, empezaste a tener, se están conociendo. Segunda salida y le decís, ir del nos conocemos a la venta sería como, segunda salida, che, ¿sabés qué? El sábado viene, es el casamento, no sé, no un casamento, vienen mis primos de Europa, viene toda mi familia. Somos 37 porque tengo 25 tíos, viene con toda su familia, todo. ¿Querés venir a cenar a casa? Porque me encantaría presentarte con mis padres y mis abuelos, porque mi abuelo es justo, mi abuela se está por morir y nada, me gustaría que... ¿Qué va a hacer la pío? Va a salir corriendo. Más de una está diciendo, sí, boludo, me pasó. Hijo de... A las personas ansiosas como yo probablemente seamos de los que... ¿Los casamos, nos casamos, nos casamos? Nada. Bajar la barrera de entrada en ese caso, ¿qué sería? Ir y decirle, che, ¿cómo está? Justo, viste que abrieron un bar nuevo acá a la vuelta, entonces ponerle que era una compañía de trabajo. Dijo, este viernes te gustaría, salimos del off y vamos a tomar una cerveza y tranqui, nada más, como segunda salida. Eso es bajar la barrera de entrada. En ventas, en negociación, es casi como poner... Hay un juego que se dice, vos das dos opciones y en las dos ganás. Le pones una muy arriesgada y una menos arriesgada. Le das dos opciones. Y la mía va a decir, bueno, ya, te quedé todo elijo esto. Y cerrás la venta. Pero si vos pones dos cosas con mucho riesgo, se paraliza y chao. En este proceso lo mismo y esta segunda etapa tiene que ver con bajar la barrera de entrada. Y la clave es qué tipo de contenido generar. Sorteos o concursos. ¿Dónde qué pasa? O sea, hay más respuesta directa. Fíjense que cuando hablamos de que me prueben, estamos del lado de la respuesta directa. Va a haber un pedido explícito. Le vamos a pedir algo. No va a ser tipo, bueno, yo hago esto. Le vamos a pedir algo. Un sorteo con concurso. Bajar la barrera de entrada. La gente puede participar. Se suma. No soy muy fan de los sorteos, pero va. Descuentos importantes. Si tenías un producto muy caro, bajás la barrera de entrada con un muy buen descuento y vas a tener muchas personas que digan, bueno, a ver, pruebo. Pero ahí tenés que tener una buena estrategia de upsell, de crosssell. Después de decir, bueno, a ver qué más va a comprarme esta persona para que esto finalmente sea rentable. Regalos o giveaway se le dice, tipo, eh, regalo. Generalmente está muy conectado con el concurso. Oferta de producto de muy bajo costo. Yo les puedo decir explícitamente casos. Nosotros lo hemos hecho. Super hábitos lo han hecho. Cuando vos tenés la capacidad de crear productos, o vendés en un servicio, entonces armá. Y las marcas también lo hacen con productos. Yo lo hacía cuando quería vender bicicletas, vendía infladores por Mercado Libre. Entonces la gente que compraba un inflador probablemente tenga una bicicleta y ahí me conocía y después tenía contacto y le iba a vender una bicicleta. Crear productos de bajo costo para que funcionen de lead magnet para romper esa barrera de entrada. Muchas veces se le dice que el tipo ponga la tarjeta de crédito. Una vez que puso la tarjeta de crédito es tuyo. Es tuyo. Amazon, una vez que vos pusiste comprar, automáticamente le compraste 4 volúes de semana. Una vez que rompiste esa barrera de probar, si hacen las cosas bien y si realmente entregan valor, vas a seguir comprando. El objetivo es reducir el riesgo, bajar la barrera de entrada para que la persona se convierta en cliente o en prospecto para entregar valor y que comience a vivir la experiencia de tu marca desde otro lugar, desde más cerca, como cliente. Gracias. 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 Gracias.